Que se acerca a todo el mundo para que no lo nominen y cuando está nominado al líder para que lo salve. El día de hoy en la casa de los famosos estamos viendo a Diego verdaderamente jugar, ya que ya está cansado de esto que es tan repetitivo, predecible y tan hipócrita lo que es la casa. Menciona que para nada le gusta ese juego que está tomando José, que es un lambiscón de primera, que lo único que José hace es estar ahí con todos atrás de ellos para que no lo nominen y que si está nominado está atrás del líder para que el líder lo salve, que eso es completamente un lambiscón. ¿Qué clase de juego le estás dando al público? Eso es lo que están percibiendo de ti. Y por segunda ocasión, sí, le han dicho lambiscón a José. La primera persona que se lo dijo fue Arturo Carmona, le dijo directamente lamebotas y ahora Diego lambiscón. Con lo cual alguien menciona que ella ya se había dado cuenta de esa actitud de José dentro de la casa y Diego dice en un momento van a sacar a José porque simplemente es un lambiscón y todo el público lo está viendo. Nadie va a querer una persona así. A la vez Diego menciona que sí, habló con Arturo Carmona acerca de salvar a alguien más y no a José y que Arturo Carmona dijo no, pero es que yo me voy con el equipo de ejercicio. ¿Y qué te quiere decir? Que sí, que lo va a salvar a José. Entonces no es pues un líder nato, un líder tiene que salvar para toda la casa, no para su cuarto. A la vez Diego menciona que fue a hablar con la jefa y le dijo que le parecía indignante que nuevamente vaya al Zoom con dos mujeres porque es lo que va a pasar y que la decisión de Arturo del día de hoy van a poner muchas cosas tanto para bien como para mal hacia él y que tenemos que aceptar su decisión porque ya sabemos que no nos va a salvar. Simplemente el juego va a cambiar la siguiente semana. Y aquí Diego ya entendió realmente cómo está el juego. Vemos a un Diego ya más estratégico, alguien que ya está hablando más y alguien ya cansado de lo mismo de siempre. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Cualquier novedera subiré. Nos veremos en un próximo video.